Me da ayuda Estaba tanto deerte que te vi Lo único que hago es escribir Sin razón Al veras De todo un poco De todo un poco cuando estás conmigo Y cualquier tema es entretenido Si estás tú Cuéntame Cuéntame de todo y sin medida Que puedo descubrirte cada día Cada día Y trato Es un libro que yo estoy sintiendo Quiero escuchar tus besos conversando Y brillé No, no puedo No, no puedo No puedo quedarte hasta que me muera No, no puedo Si no pensara que no queda, no puedo amarte, no puedo amarte. No puedo amarte, ahora no. No sé si está dando algo tuyo, ya no es lo mismo, quiero saber que no es lo mismo.